Clase 12. La motivación y sus trastornos. Introducción. La desmotivación nos lleva a sentirnos tristes. Triste es ocultar miles de sentimientos detrás de una simple palabra. La cual a veces nos pueden decir que bien, pero en el fondo no lo es. Como decepcionada, cansada, sin valor, desdichada, sin ganas de nada. Veamos entonces algunos trastornos de la motivación. Contenido del tema. La bulia. En psicopatología es la falta de voluntad, iniciativa y de energía. Incapaz de actuar o tomar decisiones. Varía de lo sutil a lo abrumador. En psiquiatría. Es la alteración patológica con la ausencia total o parcial de la voluntad. Expresa la incapacidad de tomar decisiones y ejecutarlas. En educación. Estado transitorio de inadaptación del niño, como pueden ser los estados de indecisión, inercia, pereza, etc. Apatía. Estado de indiferencia donde la persona no responde a aspectos de su vida emocional, social o física. Apatía clínica. Se considera depresión en nivel moderado. La falta de interés es uno de los síntomas más claros de la apatía. Astemia. Sensación de agotamiento constante, sin haber hecho el mayor esfuerzo. Y anedonia es la incapacidad de sentir placer. Trastorno de comportamiento suicida. La manifestación fundamental es un intento de suicidio. Comportamiento que el individuo ha llevado a cabo con intención de morir. Hay diversos factores que pueden influir en el intento de suicidio, como una planificación pobre. Factores múltiples que pueden ocasionar trastornos de conducta alimentaria. TCA. Socioculturales. Cultura de la delgadez, ideal de belleza, sociedad de consumo, ideal de juventud eterna, etc. Individuales. Rasgos de personalidad. Autoestima baja. Perfeccionismo. Miedo al cambio. Historia de vida. Rasgos infantiles, etc. Familiares. Sobreprotección. Poca comunicación. Altas expectativas. Antecedentes de TCA u otros trastornos en la familia. Biológicos. Vulnerabilidad biológica. Herencia. Peso. Debemos destacar que no vamos a encontrar todos los factores en una persona. No generalizar ni sacar conclusiones apresuradas. Factores desencadenantes. Estresores. Dietas. Prácticas de control de peso. Situaciones típicas del ciclo vital. Factores de mantenimiento. Rasgos de personalidad. Consecuencias físicas y anímicas. Dificultad en el manejo de conflictos. Red social escasa. Prácticas de control de peso. Excesivas. Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Mencionaremos algunos de ellos. La pica. Trastorno de rumiación. Trastorno de evitación. Restricción de la ingesta de alimentos. Anorexia nerviosa. Anorexia nerviosa. Bulimia nerviosa. Y trastornos de atracones. Algunos trastornos de la conducta alimentaria. Pica. Es la ingesta repetida y persistente durante un mes como mínimo de sustancias no nutritivas. Esta práctica puede ocasionar infecciones y obstrucciones intestinales e incluso envenenamiento. Rumiación. Especie de atracón y después regurgitar. No se asocia a náuseas, arcadas o disgusto. Sino que tiene un sentido gratificante y suele asociarse a otras conductas autoestimulantes. Como balanceos o succión de dedos. Anorexia nerviosa. Se da por el temor a aumentar de peso y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo. Que hace que el enfermo se vea gordo. Iniciando una disminución progresiva del peso mediante ayunos. Restricción de alimentos. Falta de interés por comer, por alimentarse y provoca una evitación de ciertos alimentos por sus características. Por cómo estos son percibidos en base a su aspecto, forma, color u olor. La diferencia es que ellos al sentirse desnutridos toman suplementos vitamínicos. Bulimia nerviosa. Episodios regulares de comer. Una gran cantidad de alimentos. Se dan los atracones. Luego realiza conductas compensatorias inadecuadas para controlar su peso corporal. Ejercicio excesivo. Provocarse el vómito. El uso de enemas y o laxantes, etc. Trastorno por atracones. Consume con frecuencia cantidades muy grandes de comida en un tiempo corto. Después de ese episodio, siente angustia y preocupación excesiva por las consecuencias a su imagen corporal. Pero no realiza ningún tipo de conducta compensatoria para controlar su peso corporal. De la teoría a la práctica. Vemos un caso y leemos esta noticia. Murió tras un intento de suicidio por miedo al aislamiento por el coronavirus. La historia de una joven de 19 años que no pudo soportar la cuarentena. La gota que colmó el vaso fueron las restricciones. Simplemente no poder hacer frente al confinamiento. Lo que está sucediendo a una variedad de personas en el Reino Unido en este momento. Dijo el padre de la joven fallecida. De acuerdo al diario New York Post, la joven había advertido a sus familiares que no podía lidiar con su mundo. Cerrándose y planes cancelados durante la pandemia. Conclusiones. La motivación y sus trastornos. Abulia. Incapaz de actuar o tomar decisiones. Apatía. Falta de interés. Astenia. Sensación de agotamiento sin haber hecho esfuerzo. Anedonia. Incapacidad de sentir placer. Lo que antes sí sentía. Trastorno de comportamiento suicida. Intento de suicidio. Trastornos de la conducta alimentaria. Graves alteraciones en la alimentación y el control de peso. Seguimos 그냥 lo mismo. Trastorno de esperanza. Lo que antes no lo losguen. No lother la idea tonight. Pe hiçbir cima. O МУЗЫКА Gracias.